Espera que me ha dejado autobús aquí en... Y un corral, Fargan, un corral, un corral Opa, yo voy a hacer un corra ¿Has escuchado esa canción? Sí, para ser arena Y para ser venida Construyo esto, ya está Y ahora vamos a ir a por... De hecho, espérate, vamos a ir a por agua, coge la de los cuernos a la vaca La voy a agarrar de los pelos Y verás tú Si no está muerta, eh, que no sé muy bien Con lo que me voy a encontrar cuando ahora está muerta No, no La vaca está... ¿Qué parte de la vaca quieres que te lleve? No, no está muerta, ¿no? La vaca está más muerta que muertín No, es imposible No, no es imposible ¡Te mato! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto, de verdad! Ven aquí, ven aquí, Roberta Vale, vamos a hacer una cosa, Fargan Vamos a primero abrir aquí Hay un montón de pollitos Y luego lo que haremos será En un día vendremos aquí Y los pollos, o sea, los huevos que no hayan eclosionado No tienen comida, no tienen comida No tienen comida Vale, pues ve arriba a limpiar las cacas Esto hay que decir la verdad que lo hacemos muy bien No, no, tenemos esto limpito Las caquitas Me voy a cagar en las gallinas ¡No, hombre! ¿No te cagas en las gallinas? Y encima la dan ataques Hay una aquí que está dando unos ataques Agua tienen Comida tienen Perfecto Ahora necesitamos comida para la vaca A ver, hay que poner las puertas Porque si no, la vaca se escapa Exacto Vale, y aquí nos falta una puerta más Que no tenemos dinero Pues vamos a por los dos La vaca aguanta La vaca aguanta Vale, y luego Aquí se puede hacer un corral Y una turbina eólica Para conseguir agua Perfecto Y aquí un corral para guardar a los animales Entonces Con eso ya lo petaremos Hombre Y sobre todo lo que necesitamos es Generar trigo Generar comida Para los animales ¿Vale? Ostras, yo lo de trigo No lo tengo tan claro Pero bueno, me voy a subir a la jipeta Ah, además lo dejamos de gasolina a tope Sí, sí A tope de gasolina Vale, yo voy a cazar osos Voy a ir por la carretera De hecho Sí, sí Voy a ir por la carretera Uy, ha sido un accidente ¿Te hago una ambulancia? Nada, estoy bien Gracias Ahora tampoco ¿Te has chocado? ¿Ha frenado un poquito? Ahora sí Es que voy a arrebatar Voy a arrebatar la jipeta Vale, yo te voy a cargar el arma Dame un segundito Vale, veo dos Vale, ¿dónde están? Vale, me encargo del segundo Vale, le quedan dos titos a los osos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Dinero! ¡Clin, clin, dinerito! ¡Din, tin, tin, tin! Colócalo bien colocadito Que sí, tranquilo No, ese ya ha colocado uno fatal Pero bueno Pero que no he colocado ni uno fatal Vale Me da tiempo a colocar el mío, el tuyo Y el de todo el mundo Vamos a buscar más osos ¡Oso aquí en el agua! No, en el agua no que se buguean No, eh Más que son muy revoltosos ¿Por qué? No he entendido lo de... Revoltoso ¿De agua? No, porque es un oso Fargan, es un... Revoltoso Revoltoso Ah Ostras, tío Muy justo Muy justo eso, eh Llevo dos días con Vegetta Se nota, se nota Se ha notado Se ha notado Solo toma bastante, la verdad Vale, vale Yo voy pillando Voy pillando carne Ostras, como suena, eh Nada, ha caído Y el dulce sonido del dinero ¡Uh! ¡Uh! Yo voy a vender ya, eh Voy a vender porque creo que... ¡Ciervo! Vale, ¿te lo haces? ¿Qué pillo este ciervo, eh? No, no, no ¿Cómo corre? ¿Dónde está? Muerto Voy a poner coche para llevármelo a la saca Venga, el próximo día uno de caza Yo tengo... Además yo tengo uno de caza Y he subido algún vídeo Vale, pues uno de caza Y era super pro, eh ¿Era super pro cazando? No, el juego Vender El juego, el juego Yo no Me extrañaba por eso Yo me voy a casa ya, eh He vendido Yo estoy cargando Estoy cargando el coche Para que rente Para que rente ¡Ostras! Se me ha quedado un trocito de... De... ¿De carne? De carne aquí escondida, sí ¿Has encontrado un oso? Sí, lo tengo A ver, otra opción Si no es... Eh... Tablones ¿Dónde ibas tan rápido, Bribón? Miras Me le he traído hasta... Ha venido hasta el coche Para meterse solito, casi Pues, a ver En un futuro podríamos tener otra vaca Y yo no sé si las vacas se aparean, eh Hombre, claro Como las gallinas De verdad Las gallinas picotean demasiado, eh Claro, porque le estás cogiendo los huevos Tú no picoterías No A ver, si le coge los huevos, sí Por eso ¿Se ha escapado el gallo? Fargan Dime Eh, gallo a la fuga ¿Qué dices? Ah, no, está aquí Nada, nada, nada Claro, si no podía salir de casa Vale, lo de los tablones Llevaba casi 10 trozos de carne, eh Descartamos los tablones, Fargan Sí, sí, sí ¿Cómo negocio? Sí Descartados La caza de osos sigue siendo lo más factible Vale, voy a vender 385 dólares Perfecto Vale, pues ven a casa rápido Dormimos Construimos Y listo Y listo Yo para no estar parado Voy a ir talando árboles ¿Vale? Vale Yo estoy de camino para casa ya El gallo sigue vivo entonces Sí, lo tenemos un tipo más Habrá que ponerle un nombre entonces Porque lo vamos a tener de mascota Más que otra cosa Eh, no Sí, bueno ¿Cómo lo quieres llamar? Que la gente del chat Elija un nombre Lo vamos a tener de mascota Máscota cosa Para que veas que yo me puedo poner a tu nivel también, eh Listo ¿Vale? ¿Cómo va esto? ¿Has puesto ya la puerta? No Vale, un momento Vale, listo Eh, no, no Te estaba esperando Te estaba esperando Entonces ahora tenemos que comprar un par de cosas Sí, pero hay que poner esta puerta Sí o sí Sí, construyala Ey, no me deja Desplaza Ah, vale, vale La pongo No No pases Eh ¿Dónde ibas? Perfecto Ahora ya podemos traer a la vaca No, no, no Espérate Vamos a hacer el corral aquí El corralito Ah, vale, vale El corral, el corral Lo veo, lo veo Lo construyo, eh Oh Espectacular Ahora sí Se puede entrar la vaca Ah, cómo se lo gozan Espectacular esto Esto es espectacular Vale, pues saca Saca Gerarda ¿Gerarda se llama? Gerarda, sí Qué buen nombre, la verdad A ver, espérate Aquí hay una nota Si estás leyendo esta carta Has accedido A cumplir mi última voluntad Has venido a nuestro rancho familiar Ah, vale Esta es la carta que me dejó mi abuelo Sí ¿Y esto no podemos destruirlo? ¿La carta? Vale No, la carta no Al... A tu abuelo No, no, ahora tampoco Vale, pues ya está Vaquita En su zona Vale, a ver si come A ver si come Mira, mira Va directa Va directa A ver qué hace Eh, eh Para guiar Bueno, esto es muy de vaca, eh Ah, la habíamos llamado Lourdes Es verdad La vaca Lourdes Como la virgen Ya se siente como en casa Vale Qué buen día, ¿no? De 8 a 8 Madre mía ¿Cómo dormimos, macho? En realidad es lo que se debería dormir Tierra que nos escape el gallo, Fran Eh, ¿tú has visto al gallo? ¡Mira la vaca! Eh, se ha muerto No, no, estaba durmiendo Se ha levantado Estaba durmiendo Sí, sí Es que mi gallo también estaba dormido Pues los animales por la noche también se quedan dormidos Y luego se levantan Y de estos gallos De estos pollitos ¿Alguno puede ser un gallo? ¿O van a ser todos gallinas? O sea, hay 50-50 probabilidades Yo no sé muy bien cómo va el tema No lo sé No soy experto en huevos de gallina La verdad Nunca me lo había planteado La leche, la leche Esto hay que llevárselo Vale Eh, ostras Es verdad que hay que ordeñarla Eh, espera, Fargan Que podemos hacer un Un sitio aquí al lado ¡Wow! Agua Agua infinita Nos ha caído un árbol entre medias, eh Ah, para llenar el silo 300 para llenar el silo Ostras, nos cobran Por llenar el silo El silo de agua ¿O de qué? Tala, tala estos árboles Espérate ¿Pero para qué? No, Fargan Que se cae encima del nuestro ¡Ay, ay, 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 ay! No, porque están fatales Estos árboles aquí ¡Oh! Ala Sácalo Vale Entonces ahora Tú sabes coger Sacarle la leche a la vaca Por supuesto ¿Cómo? Tienes que, supongo, que cogeras esto Igual nos hace falta una silla, eh La típica, una banqueta de... ¿Dónde vas? ¿De dónde ibas? Se iba a la puerta ¿Y aquí, tío, por favor, cómo... O sea, igual hay que agacharse aquí Y toquetear Toquetear, a ver Ya sé lo que hay que hacer, creo, eh Quieto, quieto, quieto Para, para, para No Creo que nos va a hacer falta Un cubo Un cubo, claro Con el cubo de agua Voy a probar con el cubo de agua, ¿vale? Creo que es un cubo especial Que he visto en una tienda ¡Ahora sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Bueno! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, Lourdes! Y se te da súper bien, eh Además Mira, mira, mira Y mueve el rabito Como que le está gustando, eh Tú me dirás No hay leche, perdón He hecho daño Uy, sí Y la has tirado de los pezoncillos, eh Vale, entonces ¿ahora qué? ¿Esto se mete aquí? Mételo aquí ¿Qué para echar? ¡Oh! Y hay leche Y hay que llenar más Más, 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 más Claro, pero necesitamos más vacas, Fargan Ah, no tiene leche No hay leche Ah, vale, vale, vale Vale, te vas haciendo daño Tú, ¿sabes que te hiciste yo a ti eso? Me ha dado una coz, tú Me ha dado una coz ¿Me ha pateado? ¿Me ha pateado? ¿Me ha pateado? ¡Me ha pateado! Fargan, que no, que no Me ha dado a mí si quieres Pero... Oh, podemos ir a vender Esto de leche A ver cuánto nos dan Vamos a vender A ver si renta Si no renta, pues ya sabemos Tiro en la nuca y... Y carne a vender Carne de vaca Claro, claro Vale, vale Vete huyendo a vender Y yo voy mirando a ver si hay osos Vale He dejado un ciervo vivo, eh Para que luego digan que soy mala persona ¿Un ciervo vivo? Dime dónde Dime coordenadas Bueno, atropelle verás tú Bueno, estoy yendo a atropellarle Es que no, que no Es que está bailando Es que me está tentando Es que no te pienses que se va Vale, yo le he matado a un oso Me ha tentado Me está de mal, eh Pero... Yo le estaba dejando Le estaba dejando Pero me ha empezado a bailar Alrededor del coche Y no he podido hacer nada La tentación ha sido... Es que claro Vas a vender Y te aparecen dos ciervos ¿Qué haces? Espero que el depósito este No me lo venda No, no Pero pon el depósito primero Para ver qué... Lo ponlo por separado Ya está, Fargan ¿Cuántos nos han dado? A ver, cuánto por la leche Lo estoy viendo ¿Tres dólares? ¿Tres dólares? Bueno, renta más que lo puedo No, no, no Leche, tres dólares No, 21 Nos han dado bastante leche Siete litros Pero claro, es que... Tres dólares por litro Tres dólares por litro Pero es que lo comparas Por ejemplo, los huevos Trece huevos Seis dólares No sale a... No sé yo, eh Bueno, ahí, ahí andan, eh Yo creo que sale más a cuenta Tener vacas Sale más a cuenta los huevos, eh Bueno, pero es que la vaca Más vacas Más dinero, claro Vende, vende y compra otra vaca Eh... Una vaca rubia ahora, ¿no? ¿O cuál cojo? Sí, sí Ostras, en un futuro habrá Cabra, caballo, oveja Y un longhorn O un búfalo africano Justo lo que esperábamos O la vaca escocesa Que toca la gaita Y un cerdito No querríamos para luego Luego vemos Qué hacemos con un cerdo, ¿vale? A ver, pero Los cerdos ¿Dónde hay que meter? ¿Dónde los metemos? Nada, juntos Conviven, conviven Con las vacas Vale, pues nos vamos ¿Quieres que vayamos a... Que pasemos un momento Para ver si nos llevamos un osito? Hombre Pues sí Me gustaría vender Y tener un camión, eh Para poder llevar Todos los animales que quiera A ver Es que un camión Lo veo muy ambicioso todavía Creo que primero Va primero Cómo generar el dinero Y luego Una vez generemos Tampoco sé para qué hace falta Un camión, eh Porque A ver Espacio Nos ha faltado Muy pocas veces Y sería solamente Para meter tablones Pero es que no me voy a dedicar A vender ¿Sabes? A los tablones Ni nada Por eso Pues ahora Ostras Y un oso al lado Del lobo Estos eran los que me mataron El otro día Ostras Pero que estaba En la carretera del rancho Había un ciervo, eh O sea, este quería meterse Con nosotros En el... En el hábitat, eh Fargan Sin munición Porque está bugueado Y ha dado un árbol Willy Fargan, no, eh Otra vez, no Me meter en el coche Y huye Fargan Fargan No necesito huir Solo necesito relajarme Si no me muevo El oso No sabe que esté aquí ¿Ha caído un oso también? Sí, claro Es el que me ha atacado ¿Se está comiendo mi presa? Creo que se ha comido El... El oso Al... Que viene Fargan, por favor, eh Le ha maestrado, eh Muerto Creo que se ha comido El oso Al lobo Ah, no El lobo está aquí Sí La gente tenía razón Se puede construir Un... Un pozo Para algo infinita Pues pozo, pozo, pozo Va, increíble Fargan Tenemos un gallo Que nos obedece Va, es increíble Es increíble este gallo Pues creo que tendríamos Ahora mismo Ah, espérate Voy a... Bueno, voy a esperarte Mejor Bueno, el gallo El gallo está picoteando La ventana, eh El gallo es que le he puesto Le he puesto ahí Y picoteando la radio Para escuchar música, eh Claro Y entonces canta Al son de la música Canta Qué bien Aquí se puede construir el pozo Pero claro Eso es un pozo sin fondo, eh Pero aquí está la opción De construir el edificio Que es un pozo Eh, pozo tradicional Para extraer agua del suelo Construir Hazlo Ya está Muy bien Entonces tú coges y tiras de aquí Mira Pero ahora falta un cubito, ¿no? Mira como tiro yo Ah, ostras Pero que tienes que Hacerlo Tienes que mover De mover el ratón Sí Uy En circulitos A ver, nos da tiempo Para hacer un último viaje Que es... Vamos a comprar dos cubos buenos Porque además En la tienda Hay cubos de estos buenos No como estos ¿Sabes? Vale Pues llevamos esto Llevamos los dos depósitos De agua, creo Vale Vamos solamente en mi coche O vamos a empezar también con el tuyo Vamos los dos juntos Ah, no, no Yo tengo comida, eh Tengo comida, eh Tú tienes que vender, claro Sí, sí Tengo bastante comida aquí Entonces Dices que tengo que echar la leche En el cubo primero Sí Yo diría que sí La leche en el cubo Lo vende A ver cuántos litros Nos ha dado la vaca número 2 Uh, 21 dólares Bueno, o sea Cada ordeñada son 21 dólares Es decir, cada mañana Tenemos 40 dólares Y no hay gastos Más que prácticamente de... ¿Y esto qué es? Estos cubos para qué? Esos cubos se venden Son de agua Y ya no nos hacen falta Porque tenemos... Ah, se vende el agua El pozo, ¿no? Tenemos el pozo Los cubos Creo que... He visto la actualización Que habían puesto Que ahora se podían vender Vendemos todo 349 Vale, muy bien Todo vendido Se nos queda la cesta aquí Que la cogemos El cubo, coge el cubo Y... Y espérate, sí Pero voy a... Voy a comprar un... Como he dicho Unas herramientas, ¿no? No, no Un cubo de... Un cubo de metal El cubo bueno de metal Hay cubo de acero Hay dos cubos de acero No sé por qué ¿Compro uno de cada? Eh... No, no, no Cubo de acero, cubo de acero Cubo de madera A ver, compra uno de acero Pero... No, espera, espera Porque cuesta lo mismo, ¿eh? Sí, he probado A ver qué diferencias hay Uno se vea para el agua Y otro se vea para la leche Eh... ¿Compramos un cerdo? ¿Un cerdo? Sí, algo se podrá hacer con ellos Seguramente, ¿no? Vamos a casa Vamos a casa Y nos lo pensamos bien Vale ¡Uy! Ahí estamos Ya vamos ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Dónde venía? Este ha sido atraído por las luces ¿Lo hace algo con las luces? Pobrecito, de verdad ¿Eh? ¡Aparta! ¡De mi camino! Vale, estoy aquí Estoy aquí ¿Qué ha sonado? Soy yo, soy yo chocándome con todos los árboles del bosque Dame un segundito Mañana no tendrá batería ¡Ah! ¡Qué rata! Jamás sabía yo eso Yo tampoco, la verdad Que no sea rata, venga Coala, maquitas A ver, los cubos que hemos comprado Eso, vamos a probar los nuevos cubitos ¡Qué ilusión, eh! Hasta... Para que veáis nuestra vida, eh Que nos ilusionamos con unos cubos Nos ilusionamos con una comprita de unos mierda de cubos que hemos hecho para ordeñar vacas Esto es increíble ¡Vale, el cubo! ¡Vale! ¿El tuyo es... ¿El tuyo vale? Sí Este vale ¡Ah, el mío también! A ver Esto no hace le daño, eh Si le hacen mucho daño Te da una patada ¡Uy, uy, uy! Ya está, ya está Se ha enfadado ¡Uy, cómo sube, eh! Habría que llenar esto Pero ya no podemos ordeñar más Vale, vamos a probar Ahora Si se puede poner el cubo este ¡Ese puede! ¡Ese puede! Vale, pues ponlo ahí Y darles agua Ya está ¡Uy, va solo, ¿no? Va solo porque... No, no, baja solo por el peso del cubo, pero tú lo subes Y ahí tenemos nuestro agua Entonces, hacemos así Cogemos el cubo de agua Y lo hemos hecho mal ¿Por? Porque hemos vendido los bidones que habría que llenar de agua No, no, directamente lo puedes hacer aquí, claro, claro Aquí, mira Llenarlo de agua No, vender el agua, digo No, vender el agua, digo ¿No se puede vender? No, no, el agua, no Vas a vender el agua Me va a caer el pollo Venga, pero llénalo de agua Llénalo de agua Que se... Ah, pero viene que lo llene esto Sí, les quedan las babillas Ya está Ah, pero podemos llenarlo full Hasta tope, tope Va creciendo A tope, a tope Va creciendo Sí, sí, mira, mira Ha subido el nivel Que rebose, que rebose Que se ahoguen los pollitos En agua Que se ahoguen en agua Acabo de... Espérate, acabo de pagar aquí Eh, me voy a colocar Acabo de pagar 300 por algo ¿No has leído? Uy, hay un poquito de leche en el cubo, eh Se rellenan automático los comederos del granero Por 300, ostras Ah, en automático para siempre ¡Ah, amigo! Ah, pues ya está Vale, buen dinero invertido, eh Increíble Entonces esto se va llenando de trigo siempre Este sí, sí Se va llenando de trigo Lo probaremos Lo iremos probando Y esta, por ejemplo Mira, a ver Espérate, empieza a ordeñar Y ahora lo último que nos quedaría sería Hacer una ampliación Del granero Para que sea más grande O sea, si no sería pequeñero Pero ya está ¿Sabes? Para hacerla más grande Sí, sí Cuando tengamos 20 gallinas Que es el máximo ¿Vale? Metemos al gallo Y todos los huevos Los metemos en el nuevo gallinero Vale Pero hay un gallinero mejor que ese No, ese es el premium Plus ultra Este aquí Venla Como Dios Vale, voy a ver si ha crecido El alpiste Del este Vale, yo estoy mirando por aquí Y no veo ni una mejora, eh Ni en el garaje De mi abuelo Ni nada A ver, yo no veo que suba El alpiste, eh Hasta niveles Nada, yo creo que Fargan Eh, para pasarnos ya Prácticamente el juego Sí Bueno, lo que está ahora mismo Que está en un acceso anticipado Y demás Nos quedaría Conseguir el camión Y cerdos Y ya está Sí Porque ya tenemos Para hacer la leche Comida infinita Para el granero Tenemos todo prácticamente Pues nada Nos juntamos Nada, pues vamos a matar Vamos a matar juntos Y separados Y ya está Voy a ir a por la zona de osos Yo ahora mismo Vale, vale Voy para allá Dicen que Es que tengo un experto En el chat Que es, eh, bueno Es granjero Que creo que de toda la vida Sí Que dice Al hacer el granero más grande Se pueden construir jaulas Individuales para vacas ¡Oh, y un lobo! O cerdos Claro, vacas y cerdos Para tener todo, ¿no? Sí, individuales Podríamos ser Los granjeros locos ¡Ostras! ¡Qué de osos! ¿Sabes? Podríamos tener vecinos Y ser granjeros locos Y cada vecino que venga Que la gente nueva que venga Al barrio Los matamos Y los bebemos Sería espectacular, eh Sería increíble Acabo de matar dos osos Yo también te digo Eso sí que es increíble Yo estoy averiguando Cómo se echan gasolina En los coches Aquí ¿Eh? ¿Perdón? ¿Qué es eso de dinero? ¿Qué estamos aquí perdiendo? La gasolina Pero bueno Se me cae del bolsillo Se me caen de los bolsillos Nada, tú ve por la carretera Y animal que veas Pero es mejor ir por el bosque Y animal que veo, ¿no? No, pero por el bosque Tardo mucho mal, la verdad Vale, voy a comprar algunas balitas, ¿vale? Vale, compra balas Mientras... ¿Has gastado todas? No, no Quedan como cinco Es decir, te da para dos osos Sí, con cinco balas Dos osos No, pero... Con cinco balas Balas del cargador ¿Compra un cerdo, Fargan? Compra un cerdo, sí Nuestro objetivo es el... A ver, nuestro objetivo... No compre cerdos Porque si el objetivo es el... Camión El camión El cerdo nos va a alejar De ese objetivo, ¿sabes? A ver, pues voy a dar una vueltecita A ver si encuentro Algún ciervo tímido Necesitamos más ciervos y más... Aquí está Más ciervo A ver... He encontrado un oso He encontrado... Dos osos, dos osos ¿Tienes hueco? Prepárate Prepárate para revivirme Prepárate que voy, ¿eh? Lo que matas de distancia, francotirador Ni se mueve No sabe ni por dónde le vienen las balas Primero oso muerto Me pego a las piedras Para que el olor De mi cuerpo... ¡Veo un oso, veo un oso! ¡Ese es, ese es! Pues venga Ahí me faltaría un osito más Y ya me voy contento Vale, busco otro ¿No te pasa que ya como que has aprendido Cuántos te caben en el espacio? Sí Demasiado pocos A ver... Se va a hacer de noche, ¿eh? Párate, párate, párate Ha estado cuatro balas para un ciervo, ¿eh? Lo primero, siempre Tener el arma cargada Es una lección Que ya he aprendido Vale, pues Vamos a vender entonces ¿Sabéis que se pueden comprar unos sacos de dormir? Sí, para dormir a la intemperie Podríamos comprar muchas balas Y hacer Un día Caza y picnic O sea, caza y dormir Por la noche Caza nocturna Eso sí que es de furtivos, ¿eh? Caza nocturna Vale, pues esto lo guardas tú Y me da tiempo de ir a por el... Bueno, da igual A ver, si me echas una mano, la verdad Porque hay carne aquí para... La estoy pisando y todo No sé ni cómo nos dejan venderla Como venga sanidad Aquí le mete un puro a la tía esta Y luego una multa Puedes dejarlo aquí ordenado Que cabe todo, hijo Venga, ponme el otro trocito Que se está caliente Ya Toma 1172 de saldo doméstico tenemos Muy bien Mucho, ¿eh? Vamos a dormir Que otro día más Que nos dormimos más tarde de las 8 Qué ganas de despertarme Y ordeñar a las vaquitas, ¿eh? Ya ves Qué gusto, ¿eh? Este trabajo Bueno, tiras el cacho así Sí, se le puede llamar trabajo a esto Porque la verdad Es un... Es un chollo Es un chollo Es como estar de vacaciones Ordeñar vacas es mejor incluso Vale Uy, esta está lista para dar leche, ¿eh? Vale Vale, voy a sacar... Voy a sacar al gallo, ¿eh? Vale Yo estoy llenando la leche Vale Pero tenemos que contratar a alguien Para que ordeñe, ¿eh? Que ordeñe, recoja huevos Todo eso Yo es que de verdad te lo digo Contrataría a alguien, ¿eh? Eso las enseñaría a hacerlo entre ellas Un mono Un monito aquí Hostia, menuda cagada, Willy ¿Cómo? Si no te gusta recoger la de los pollos No te van a hacer mucha gracia la de las vacas Bueno Un plastón Tremenda ¿Has ordeñado? Sí, sí Están ya todas ordeñadas Ostras Otra aquí Madre mía De verdad ¿Dónde vamos? Tú en tu coche y en el mío A por... A por los os El desopal de cada día Uy, espera, espera Pero la leche me la llevo Sí, ¿no? A vender Vale, vale, vale Vale, me voy a ir directito al punto yo, ¿eh? Al punto rojo Bueno Sí, al del hospital Al punto rojo del hospital Está así Ahí va Mira que va difícil, ¿eh? Dale la vuelta Falgan, ¿eh? El bobo El bobo Ahí va Solo te estaba distrayendo ¡Ciervo! Un ciervo, un ciervo ¡No, se va! Fargan Ni una bala Si le he dado tres Pero está a ti eso Willy, ¿qué le pasa a este? Fargan Willy, mira a este ciervo ¿Que no le estás dando? ¿Que mires a este? No, no le estoy dando No, no Si me estás susurrando al oído ¿Ven dónde estoy? Que le estoy montando al ciervo No me ves Mira el mapa No te veo, a ver Vale, es que aquí no hay ningún ciervo Es Bambi ¡Oh, usted se ve! ¡Hola, hola, hola! Buenísima Pues he gastado un cargador Y no moría, mach No moría Vale, pues tengo un problema Y es que creo que Bueno, me va a caber otro más Sí Eh, me falta un trozo No lo veo ¿Lo has cogido tú? Lo he cogido Oye, pues Eh, una zona poco Transitada Y han caído Dos ciervos A la jipeta No, poca broma Poca broma Uy, un oso aquí, ¿eh? Al lado, de hecho, del cadáver Buenísima De esta base Le quería comer, ¿eh? Vale, no me cabe No me cabe Dame Vale, ya está Me tengo que ir Eh, hay dos huecos Hay uno más en el suelo, ¿eh? O dos Vale, pues estamos ya A punto de conseguir La libertad No, no, soy al fondo No quiero ni mirar No mires, no mires Pero, hombre Mira ahí Si hay Le mato Que tengo hueco Tírame una carne aquí Que no la pongas en la esquinita, Jarrán ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que la pongas en la esquinita? Eh, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque la vamos a vender Te molesta La que esté la carne en la esquinita La vamos a vender Nos la venimos aquí a ordenar ¿Qué pasa? Fargan, de verdad No, es que lo voy a vender ahora mismo Vender todo ¡600! ¡No! Que ha habido un trozo de carne Sin coger ¡600! Tenemos un Fargan Tenemos 1800 Nada, nada Nos hemos pasado el juego Ya está ¿Cuánto costaba el camión? El camión 2500 Pero vamos a ver si podemos vender esta jipeta Ve a cazar No me lo digas dos veces Ya estoy en ello En realidad es que si vas a cazar No te aparecen Pero si vas a hacer otra cosa totalmente distinta Vendrás 54 camiones O sea, 54 Camiones Estoy obsesionado con los camiones Tengo una vista aquí de la zona ¡Uy! Un ciervo, sabía yo Sí Yo que los estoy buscando No hay ninguno aquí Perdón Estamos muy cerca de Tenemos 1800 Estamos muy cerca de los 2500 para comprar el camión Dentro de los camiones ya Ahí seremos los dueños Y seríamos los narcos de aquí De la zona No tenemos animales para cazar Literalmente cerca de casa, eh Nada ¿Y si en vez de vender huevos? ¿Sí? ¿No los comemos? No, no, no Estaríamos alimentados al menos Vendemos pollos Es decir Ponemos que todo el rato no paren de criar Y reventamos ¿Sabes? Y matamos a los pollos Y reventamos el mercado de pollos Me parece bien Porque creo que pagaban bastante más, ¿no? Y al final así no hay que recoger huevos ni nada Me parece bien La gente pregunta que si no hay opción de... De llevar algo encima A modo de parrilla ¿Sabes? Encima de la... De mi vagonet De mi camionet De mi jipeta A modo de parrilla Sí, arriba Voy a mirarlo ahora Oye, pues ha caído... Que tormenta, eh Me han mirado las tormentas Bueno, bueno La tormenta que está cayendo Increíble, eh No, no Esta tormenta Yo creo que es eléctrica Espero que no caiga aquí arriba Creo que se la han comido, eh Al lobo ¡Ojo! Sí que se puede colocar arriba cosas, eh En la parrilla de la jipeta ¿Qué has colocado? Una cesta Y algo de carne también puedes Podemos súper bien Increíble La gente del chat, de verdad No, no, muy bien Era algo que no sabíamos ¿Qué leches? ¿Qué pasa? Un relámpago Eh, acá Un relámpago Os tengo miedo de verdad, eh Ostras En estas noches son las que salen los fantasmas, eh Por eso Bueno, bueno, bueno No, no, es que se nos cae Bueno, 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 bueno Dios, 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 Dios Y yo buscando un trozo de carne aquí En medio de la tormenta De hecho voy a meter a las vacas dentro, eh Porque aquí hay un rayo encima con los cuernos Que puedo hacer para rayos, eh Sí, sí, no, no Creo que en la actualización De esa semana Han hecho una opción de que puedes quitar Los relámpagos Bueno, 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 bueno Oye, no quites los relámpagos Pero, hombre Si lo dices porque quieres quitar los relámpagos Métalas para acá dentro Para que... Por eso, por eso, de eso estoy Vale, aquí estaréis súper bien Ahí, perfecto Que no se nos moje Que se nos estresan con los relámpagos A ver ¿Cómo te gusta poner la carnecita, eh? Colocadita Pues la has colocado muy bien, eh Me sorprende Este huevo es negro Así que está... Está... Ese está fecundado Vale, yo creo que ahora todos están fecundados De hecho lo he tocado Y me han pegado un picotazo las... Las gallinas Claro, claro Porque ya está el gallo Si está el gallo Los huevos son fecundados Si el gallo no está Son sin fecundados Pero un gallo es suficiente Para todas Sí, sí, sí Solo hay un gallo en un corral No puedes meter dos gallos en un corral ¿Ah, no? No os he escuchado el dicho ese Yo soy el gallo de este corral No Sí, un gallo de corral Pero no sabía yo que... Que no me va a hacer ¡Eh! ¡Noche! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 No puede con... Jhonny pistolas ¡Ja, ja! Sí que es la noche, ¿eh? Es noche de... ¡Ja, ja! Los vecinos... Los vecinos... Los vecinos no sabrán nada Porque dirán ¡Uy! ¡Un relámpago! Es noche de tormenta, ¿eh? Por favor, reanímame Ojalá poderte dejar fuera en la calle No, Dios mío, que estoy cogiendo frío Y que no vuelva a pasar, eh Voy a guardar la partida que se nos puede liar Que casi le voy a salir del menú Oye, pero que tormenta De verdad, eh, esto ya no hace gracia Ay, que suba, que suba Que suba la leche, que suba la leche Lo único malo es que se nos está muriendo de hambre ¿No será que comen algo distinto? No, como se está muriendo de hambre Ostras, sí, sí, se está muriendo de hambre Igual comen hierba Ostras, a lo mejor comen Esta hierba de aquí No, porque entonces para qué Sí que es cierto que las vacas comen hierba Pero no sé Igual comen cadáveres ¡Qué asco! Come de luz de... ¿Cómo me han pillado el pelo del nido, eh? ¡Quítame la subred de la cara! No, no comen ratas tampoco ¡Quítame la subred de la cara! No comen ratas Pues mira, una cosa que nos quitamos A ver si comen ratón Ratan no, pero ratón Comen A ver las gallinas que comen Te tengo donde querido ¿No querías otro gallo? Al corral Uy, te están rodeando, eh Te están rodeando las gallinas, eh Farga, venga, va Que nos espera el camión Voy Soy inmortal aquí, eh Aquí soy inmortal Mira, dispárame, bobo ¿Eres inmortal? Sí ¡Ostras! ¡Me voy! A por ese... ¿Cuánto nos queda para... 1800? ¿Fargan, eres bobo? ¡Dios! Que ha suena un disparo como una bala perdida, eh ¿Sí? Sí, sí A ver Fargan, te voy a hacer una pregunta Fargan Dime Ayer no fui al gimnasio, ¿vale? Sí Me duele un poco el hombro, la rodilla y la muñeca ¿Tú crees que hoy debería de ir al gimnasio? Estoy cansadísimo, acabo de llegar de viaje Hombre, pues no Pero ayer no entrené, eh Y desde hace un mes que no he sido el día así Bueno, pero hoy... Eh... Descansa Y mañana empieza fuerte Pero hoy descansé ayer, eh Pero hoy descansas también Porque has estado el viaje y te duele todo Y mañana recuperado Eh... Haces doble sesión Bueno, no O entrenas Mejor A ver, yo creo que debería... A ver El primer oso del día Yo creo que debería descansar O sea, decir Yo bajaría, eh Bajaría O sea, iría a entrenar algo El problema está en que me duele tanto todo ¿Sabes? Es que me duele, me duele todo Es decir, no puedo ir a hacer cardio Porque me duele la rodilla No puedo hacer mucho más Porque me duele la muñeca y el hombro O sea, es decir Es que literalmente Me voy a meter en la cama Madre mía ¿Cómo van los osos? Estoy en la zona de los... Bueno, yo ya... Uno... Una baja ya La mía Yo estoy en la zona de los osos, eh ¿Una qué? Una baja, la mía Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero bueno, que hay aquí Ahí hay dos osos en la... Un oso en la casa de los hombres ¿Dónde lo tienes tú? ¿Sí? Le voy a dejar que venga Ahora está el coche Así me hace moverme menos En la casa En la casa, en la casa de los ricos ¡Eh! Que no gastes balas ¿Fargan? ¿Fargan? ¿Qué haces? Te estaba intentando imparar Pero no podía ¿A mí? No te puedo imparar a la distancia, eh Pues claro Pero ayúdame, ¿no? Si te he visto imparar... Si te he visto... ¡Oh! ¡Ah! Ya está, ya está No me muevo Esto es como los T-Rex Pero te ha querido atacar Un oso Julia, ayúdame, por favor Buenísima Buah, están tan bien colocados Que me entraría otro oso, eh No es broma, eh Me entraría otro oso, eh En el cuento eran... ¿Cuántos osos entraron? Siete osos, ¿no? Con Ricitos de Oro Siete osos entraron Y Ricitos Murió No A Ricitos de Oro le comieron en la sopa ¿No? La verdad es que no me es el cuento Sinceramente Entró en una... No, fue ella la que se comió la sopa de los ositos ¿Cómo? Claro Ella entró a la casa de los osos Y se comió su comida Y luego se durmió Es verdad, es verdad Y se durmió en su casa Para no saber Saberte lo bien que me has dejado en evidencia Que se le estaba contando a María al revés Si, algo me sabía, la verdad Algo me sonaba Fargan, llevo tanta carne Que la llevo en el techo Yo también, pero es que... No, pero si ya no se te manda más No, pero es que ya es un reto Quiero saber si me entraría otro oso en la esta Pues entonces me entrarían Tres osos Mira que colocadita llevo la comida Oili Que pesada, de verdad Espectacular, eh Ojalá Es que estoy por no venderla Y dejarla así siempre Este trozo por ejemplo lo hubiera metido aquí Fargan, venga, va Mira, mira, mira Que bajo la música Que música lleva el de ejército Fargan ¿Un desfile? ¿Valece eso? Lo que he colocado todo ¿Cuánto queda? Uno Es que claro Es que va también colocado Que tengo un montón de cosas Ven aquí, ven aquí Véndelo, véndelo ¡Dios! Véndelo, véndelo, véndelo Véndelo 875 Puede que haya sido nuestra revenda, eh Y nos vamos a por el... Nos vamos a por el camión, eh ¿Por qué viajas este coche a mí? Que no sabes que no sé conducirlo Un toquecito Fargan, eh ¿Compramos el camión de una vez? Sí Vale A ver Espero Que con esto Quepa yo dentro del camión Gracias por tu cumpla Tu película que te está esperando en el aparcamiento ¡Oh! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no, increíble, increíble ¿Cuánto...? ¡Fargan! No, no, no Quería cerrarte el camión Que... Que rata Quería matarme dentro del camión y cerrarme Y cerrarte el camión ¡Oh, no, no! No, no, no Espectacular Ya me he cerrado en el camión, venga No, no Que tenemos que llevar un... Fargan, que no Que tenemos que llevar un coche ¡Madre mía! ¡Lo tenemos! ¡Tenemos el camión! ¡Marico recio! ¡Los reyes! Somos ahora mismo los reyes de la ciudad, eh Tú lo sabes esto Y sabes lo bien que se controla Bueno, ya lo estoy viendo Te estoy viendo Y lo controlando muy bien, eh No, pero nos hemos pasado el rancho Porque estaba aquí a la derecha Qué astuto Tú sí que no te lo sabes No, Fargan Es por la derecha No, es por aquí De hecho, sigue por aquí Y verás que yo llego ¡Pues sí! ¡Pues si va! ¡Si te iba recto! ¡Ya estoy! ¡Pues si te iba recto, Fargan! ¿Qué dices? Estoy aquí ¿Dónde estás? ¿Aparcado? Entre pinos Ni idea tienes Atropellame ¡Vamooo! Nada, increíble Aguardamos aquí la partida Nos hemos pasado el juego ya No, no Increíble Vamos a la cama Y a disfrutar A celebrarlo Vamos a celebrarlo Partida Vamos a celebrarlo, por favor Pero no me pienso mover, eh Que soy muy vago ¡No! Que no, hombre Que jamás lo haría Pues muy bien, Fargan De verdad, eh Misión cumplida Misión cumplida Yo me quedo aquí echando la fiesta Que me noto muy cansado Muy bien, Fargan Y hablamos otro día Mañana, seguramente Venga, Willy ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Chao!